¿Cuáles fueron los resultados? En el INPEC hay tres cosas, por un lado el tema estructural, hacinamiento, en eso el Estado colombiano ha hecho, de pronto no hubo suficiente previsión en la legislación, pero lo cierto es que ahí hay una gestión objetiva e importante, con errores, pero sustancialmente una reacción y un cumplimiento de los mandatos de la Corte Constitucional y de convenios internacionales. El segundo problema que tenemos es un problema disciplinario de orden público, disciplinario interno y en esto pues también debemos reconocer que el general ha hecho grandes e importantes esfuerzos, saben que puede haber fugas de presos, levantamientos masivos, bueno, en fin, yo creo que ese es un tema que se maneja bien. Pero el tema de contratación deja mucho que desear, el tema particularmente en la salud es un tema que nos preocupa mucho, ya hace más de un año se había advertido sobre la incapacidad de Caprecon, sobre el no interés de Caprecon y realmente se le siguen girando recursos como si la obligación se cumple girando recursos. No, se cumple atendiendo la gente efectivamente. Entonces ese es un punto que nos preocupa mucho, junto con otros muchos procesos fallidos de contratación. Se crea la nueva unidad y obviamente lo que se hace allí es una separación como de competencias no muy clara e implementar una nueva entidad, pues no es un proceso fácil y tenemos que haya una duplicidad de personal y que el proceso de aprendizaje sea muy caro para el país. Ese es un tema supremamente delicado.